Señor Justino García Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Escuchen este relato que yo le voy a contar Escuchen este relato que yo le voy a contar Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Con su marimba entonaba nuestro hindo nacional Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Cogía su canalete, su patrillo y su liana Cogía su canalete, su patrillo y su liana Y también su catango para pescar su canchimada Y también su catango para pescar su canchimada Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como se oía, como repicaba esa marimba Era un hombre inteligente Y de corazón muy digno Era un hombre inteligente Y de corazón muy digno Debemos de resaltar la memoria de Justino Debemos de resaltar la memoria de Justino Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno Era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno Adiós, Tino García, en el cementerio nos vemos Adiós, Tino García, en el cementerio nos vemos Como tocaba, como se oía, como repitaba esa marimba Cómo tocaba, cómo se oía, cómo repicaba esa marisma Cómo tocaba, cómo se oía, cómo repicaba esa marisma